Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeros diputados y compañeras diputadas. Tengo el honor el día de hoy de dirigirme a todas y todos ustedes para manifestar nuestro apoyo a la reelección de la magistrada, la Master Sarela Villanueva Mung. Conozco la labor que ha desempeñado esta ilustre funcionaria durante su trayectoria, tanto como estudiante de la carrera de Derecho como funcionaria judicial, su dedicación a esta profesión la llevaron a obtener la especialidad en Derecho Agrario y el progrado en Violencia Social y Familiar, especialidades donde también ha destacado por su empeño y dedicación. La Master Villanueva goza de mi respaldo y de nuestro respaldo porque también en su trayectoria laboral ha desempeñado muchos y variados puestos dentro del Poder Judicial. Que a mi criterio la hacen la candidata idónea para tan importante puesto. Creo que una carrera como la llevada por doña Sarela le permiten no solo conocer la realidad nacional, sino la convierten en una persona sumamente capacitada para el ejercicio de ese puesto. Ella se ha desempeñado como alcaldesa civil y de trabajo en Turrialba, fue agente fiscal en Heredia, jueza de instrucción y agente fiscal en Paraíso de Cartago, jueza de la primera instancia civil y de trabajo en su cantón natal, Cartago, y luego jueza superior penal y laboral. En el año 1989 tuvo la oportunidad de servir a este país como magistrada de la Sala Segunda, donde le correspondió revisar los procesos laborales y familiares. Su experiencia y conocimiento, así como su reconocido prestigio en el campo del derecho, le dio la oportunidad de ejercer en el año 2010 la vicepresidencia de la Corte Suprema de Justicia, un cargo que obtuvo por méritos propios y por su reconocimiento dentro del Poder Judicial. Desde aquí, y gracias a su convicción y defensa de los derechos de las mujeres, doña Sarela se convirtió en la presidenta de la Comisión de Género de ese Poder de la República, desde donde asumió el compromiso de acceso a una justicia e igualdad de las mujeres dentro del Poder Judicial. Luchó y logró que se creara la jurisdicción de violencia doméstica y la implementación de la ley de penalización, la creación de las fiscalías especializadas y la Fiscalía Junta de Delitos Sexuales y Violencia Doméstica. También ha sido miembra de la Comisión de Seguimiento Corte VIT. Se ha desempeñado como profesora en la Universidad de Costa Rica. Desde los diferentes estratos judiciales donde ha estado ella, ha sido muy crítica y ha abogado por sacar al Poder Judicial del retraso que tiene, pero no se ha quedado ahí. Ha coordinado acciones tendientes a mejorar el funcionamiento de las áreas que se encuentran estancadas para que esas respondan al alto grado de demanda de los servicios. Ella ha trabajado durante los últimos 20 años en planes para mejorar diferentes áreas a lo interno del Poder Judicial, como lo son el área de cobros, pensiones alimentarias y laboral, donde ya hemos visto avances importantes en esos temas. Hemos visto cambios y una mejora en los servicios y en las formas de gestión. También ha sido defensora y ha externado públicamente un compromiso con las poblaciones en estado de vulnerabilidad. Ha predicado una justicia igualitaria para todos y para todas. Ha sido promotora de una justicia más humana. Una mujer con más de 34 años de experiencia en la carrera judicial, sin cuestionamiento sobre su quehacer, considero que es la persona idónea para desempeñar este puesto. Es una persona que ha luchado por la especialización de los funcionarios judiciales, con miras a brindar servicios de calidad, fortaleciendo la carrera judicial y propiciando la modernización de este poder de la República. No es por casualidad que por primera vez en la historia de Costa Rica se haya nombrado a una mujer como presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Y no es casualidad tampoco que esa escogencia se diera para doña Azarela Villanueva. Ella logró posicionarse ante un número de aspirantes altamente calificados. Ella fue la que ofreció mejores garantías para un cargo tan distinguido. Durante estos meses que ha ejercido como presidenta en la Corte Suprema de Justicia, su ejecutoria ha sido de alta calidad y se le ha reconocido como una presidenta de grandes quilates profesionales y humanos. La circunstancia de ser del género femenino es una garantía para la adjudicatura. Ella tiene las cualidades necesarias para que su nombramiento sea renovado. Y yo también creo, al igual que lo han excedido a otros diputados, que las próximas registradas deben de ser dos mujeres. Si de verdad en este país estamos haciendo una carrera para buscar la igualdad y la equidad de género. Por eso, con entusiasmo y en vista de su historial en ese poder, mi fracción, el Partido de Liberación Nacional, le da el apoyo a doña Azarela Villanueva Monge. Muchas gracias, señor presidente.